La Festa es como la magia, les enseña a soñar Y para los nuestros ovnis, es paz en realidad O no es igual si hay la crisis, o se es crema el magatzem Así está el mundo de la Festa, y yo os lo aconseguirem Pate Galcón, de Castelló, buena riva, madalena y el festín de tradición Pate Galcón, de ilusión, dos amunas, presión y oreja, nivel cadarraco Pate Galcón, Pate Galcón, porque son las millas festas, porque son de Castelló Y esa guitarra era el monumento Con igual les nits en vela, acaba el monumento El que conta es a Navarro, oblida el patimé Y si fló en Magdalena, o arriba una ola polar Esta me entra agua a la bota, y vallencís reventar Pate Galcón, de Castelló, buena riva, madalena y el festín de tradición Pate Galcón, de ilusión, dos amunas, presión y oreja, nivel cadarraco Pate Galcón, Pate Galcón, porque son las millas festas, porque son de Castelló Pate Galcón, de Castelló, buena riva, madalena y el festín de tradición Pate Galcón, de ilusión, dos amunas, presión y oreja, nivel cadarraco Pate Galcón, Pate Galcón, el que son las millas festas, porque son de Castelló Pate Galcón, de Castelló, buena riva, madalena y el festín de tradición Pate Galcón, de ilusión, paisajonas, presión y oreja, nivel cadarraco Pate Galcón, Pate Galcón, el que son las millas festas, porque son de Castelló El que son las millas festas, porque son de Castelló, porque son de Castelló, porque son de Castelló ¡Bum! Som las millas, Castelló, som las millas, gracias, buenas festas, ¡ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!